¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre, corre, recarga, hazme un slide o algo, escapa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Se acabó mi rachita! ¡No ha pasado, no ha pasado! ¡Sigamos, prosigamos! ¡Venga, fuera! ¡Venga, fuera! ¡Nada! ¿Dónde ha venido? Espera, ¿tengo un compañero de FK? ¡Sí, tenemos aún FK! ¡Madre de amor hermoso! A ver... ¡Vamos, vale! Por ahí se ha liado Da igual... ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? ¡No hay nadie! ¡Se han pirado! ¡Uh! ¡Justo! ¡Toma! ¡Coño! ¡No había matado! Pensaba que sí! ¡Uh! ¡Madre mía! Tío, un guard total Vale, me piro, me lleno ¡Uh! ¡Nada, no! ¡Que me la han liado! ¡Me la han liado! ¡Vamos! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cójamelo! ¡No, no! ¡Uh! ¡Huye, huye, huye! ¡Vaya! ¡Qué bro le he hecho ahí! ¡Halo! 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 ¡Cógeme esto! ¡Cógeme esto! ¡Surprise! 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 ¡Nada, fucker! ¡Uh! ¡Y! ¡Uh! ¡Vas a entrar por ahí! ¡Vas a entrar por aquí! ¿Por dónde me vienes? ¿Por dónde me vienes? ¡Pero no! ¡Hula! ¡Vaya bailesito! Bueno, sigamos. ¡Ale, dale, 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 dale! ¡A mí no! ¡A él! ¡A él! ¡Dale, dale, dale! ¡Con este aquí con toda la boca! ¡Pero qué le eches, pavo! ¡Pero qué le eches, pavo! ¡Jolín, jolín! ¡Por qué con cuánta atención! ¡Se refiere el ambiente! Bueno, realmente se le vuelen mal los perdigones, pero... Bueno, ya tú sabes. ¡Sona mejor la tensión! ¡Uh! ¡Pum, pum! ¡Carme instantáneo! ¡Madre mía! ¡Y hoste! ¡Y me había felijado! ¡Pasa nada! ¡Sigamos, sigamos! Y le tiene una gana en su cadáver. ¿Eso qué es? ¿Para reírte de su muerto? ¡Son muy feos, son muy feos! ¡Pero esta me lo coge! ¡Sí, en sí! ¡Mía, mía! ¡Pum! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Ostras! Intenté hacer un giro y no me dio tiempo. ¡Uuu! ¡Esa, esa rave! ¡Ay! ¡Ay, cómo la goza! ¡A ver, a ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Cógemelo, cógemelo! ¡Pum! ¡Ah! Solo cayó ese, solo cayó ese. No pasa nada. Sigue el camping ahí de Radex. Es Mr. Radex. A ver, a ver, a ver. ¡Cógemelo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, odio cuando un compañero te empuja. O sea, estás a cubierto y el muy traidor rastrero te empuja afuera. Eso es muy feo, muy feo. Pero bueno. Sigamos, sigamos. A ver. Uh, bueno, al menos creo que, creo, creo que así acapo luego. Vaya. Volve a tirar más a esa... ¡No! Tomito para allá. ¡No, no, no, no! ¿En serio mis compañeros qué hacen ahí campeando en su base? En su propia base. ¿Avanti? O sea, uno, dos. O sea, madre mía. Si fuese fuego amigo, ya os digo que acabo en ratio negativo yo. Y no involuntariamente. No, no, hola. ¿Cómo se ha esquivado eso? Encima está con la sobra de un vecino en serio. Es que voy a meter el talado por el... Pues eso. Eh, 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 no, cógeme el petardo. Ya está, ya, ya me han desconcentrado tanto. Vale, 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 vale. Vaya, para aquí, para allá, para allá y para allí. Oye, ¿qué tal si te mueres? Que, que, una, una rica farante, eh. Eh, cógeme eso. El mía del campero también ahí. Pero ¿sabes qué digo? Surprise. ¡Pum! ¿No? Joder. Pues springy, me la juego, me la juego. Si el tío no me deja más vendido que un... No, no. ¿En serio tenía que tirar el gele? Pues, o sea, aquí la gente no entiendo ya cómo juega a veces. O sea, el gele lo tiras para otra cosa. No, no, hunda, que Kiko me ha volado por encima. Cógeme ese a mí. Esto hay que no lo meto bien, Kiko, eh. Por aquí, por ahí. Eh, cógemelo. Oh, no. Hunda, están ahí, la esquina. ¡Sal de la esquina! ¡Sal de la esquina! Venga, no sé ni cuánto tiempo nos queda. Espero que... ¿Qué? Dichoso Kiko. Dichoso Kiko. Que mis compañeros hagan una... Avanti, 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 se apoya. ¡Eh! Gracias. Otro más, porfa. Otro más. Please. ¡Puño! ¡Joder! O sea, como sales de casa y te entra un Kiko por ahí. Pero un poco de humo para allá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un momento. Estamos. Bueno, que se ha liado. No, no. Bueno. ¿Me lo llevé? Me lo llevé. Me lo llevé, pues, al compañero. Venga, sigamos, sigamos. Madre mía. O sea, le da una emoción así, pero en serio. No me gusta cuando los compañeros están ahí de camping. En plan, tío, no me seas... No me queda monichón, no me queda monichón. Y... ¡Arra! ¡Muérete ya! Así, así. Eso es una buena manera de morir. Dándome una chapita de gratis. ¡Uf! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Dime que he ganado esta partidita. ¡No la merecemos! ¡Sí, casi! Aunque este no. Este por campero no. A ver, este para allá. Un lol, en serio. Tengo que practicar un poco más. El tía, los kikos, así. Si no hay jugo... ¡Uf! Me vieron. A ver, yo creo que... ¡Jolini! ¿Pero qué pasa, tío, con los balances? O sea, en serio, Crytek. Arregla el tema de balances. O sea, no es normal. O sea, parece que se han compinchado con Battlefield. Porque hace esta niña cada balance en Battlefield. Que es en plan, da miedo. ¡Pum! Toma, pues sí, pum. Por aquí, por aquí, por aquí. No hay nadie, no hay nadie. ¡No hay nadie! Corre tú, corre tú. Porque si no, corro yo. ¡Coño! ¿En serio? Madre mía. Si tiene ahora el hígado como un... Como un gru... ¿Qué es el gruiller? Debe tener más agujeros ahí. Con ese escopetazo. Madre mía, en serio. ¡No, no! ¡Buah! Ahí de refilón. Bueno, bueno, bueno. Ahí sí, ya vamos aguantando un poco a menos. La puntuación. A ver si nos la sacamos a partida. A ver, para allá, para el centro y para adentro. Un poco de humito, para allá, para el fondo. Un poco de granadita por acá. ¡Ahí! ¡Madre mía! No quería morirse, compañero. Espera, me curo, me curo, déjame curarme lo que me queda. Cargamos, sí. ¡No! ¡Uh! ¿Eh? ¿Ganamos? No lo sé, no lo sé. Esto está así. Dices, what the fuck, what the fuck hemos ganado. ¡Sí! ¡Boh! Me encanta. ¡Madre mía! Con el juego de tilafaran... ¡Ay! Pero bueno, tenía que ir practicando más. O sea, le empieza a coger un poco el gustillo. Sobre todo los días que funciona bien el servidor. No, en serio. Las copetas... ¡Mira, me han baneado! ¡Uy, qué pena! Pena que te hayan baneado antes, campeón. En fin. Como está diciendo, madre mía, la faran. Ahí vuelvo, igual voy a sentirla, voy a sentirla. Que bien huele esa maderita. Y ahí acostumbrarse con el jugar sin jugar. No se lo veo más guay, más así, más real. Sin mirillas, sin nada por en medio. Y además por vuestros comentarios he visto que os gusta, que os gusta mucho más. Así que nada, procurad ahí trayéndoos con cada clase su estilo de Real Warface. Y como siempre espero que os haya gustado, os haya encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau, chau!